Saluda a la cámara Hola amigas, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Yo soy Efe, la pasora en Twitter, en la red social del pajarito, donde todos hablamos cuando no tenemos Estamos aquí en mi canal de YouTube, donde yo me siento a responder todas sus preguntas acerca de la vida trans y donde hablo de las tres o cuatro cosas que me llaman la atención Hoy voy a hablar acerca del poder de las palabras y los insultos y las cosas que nos llaman y nos dicen y que nos gritan y que nos tratan de poner en forma de insultos Muchas gracias a Arroba Fede Pox, quien me pidió el tema Más bien me dijo, habla de esto, yo así de yes, no tenía que hablar Mentiras, la verdad es que siempre tengo que hablar Pero en este caso justo era un tema que tenía atrapado para mucho más adelante por otros motivos, ahorita después les cuento Pero muy, muy, muy a desguión Sí quería platicar un poquito acerca del tema de lo fuerte que es Cómo nos pueden decir cosas y cómo nosotros lo debemos de tomar Mucha gente cuando voy y platico me paro enfrente de un escenario Hablo con una cantidad de gente, me acerco abajo y camino por la calle y me dicen cosas más Siempre me dicen, Ofe, ¿cómo le haces para ser así de empoderada? Porque esa es mi imagen, ¿no? Ofe, la que tiene el poder de decisión Y por lo general yo siempre digo Que honestamente no tengo un gran modo de enseñar a que alguien se ha empoderado Pero como muchos y muchas, pues también he entrado en esos grandes momentos de tristeza Y por consecuencia me he sentado a muy friamente hacer el cálculo o el desarrollo De cómo hago yo para salir de esto Y un día llegué a una muy linda conclusión Ya les había hablado en algún momento acerca de mi tatuaje Y el por qué está acá, ¿no? Que de paso le añadí otras banderas No sé si lo había platicado Acá tengo la bandera trans, la bandera LGBT La bandera de Colombia Y la bandera de México Que es básicamente para mí todo lo que me aterriza Y esa es la palabra clave La mitad del motivo por el cual me hice la bandera trans en su momento Fue porque tenía una serie de amigas que me dijeron Yo no quiero que la gente se entere que soy trans Y yo de güey ¿Cómo no quieres tú compartir tu vida trans? Hay un video de eso Pero en este caso acabé poniéndome las otras banderas Porque se volvieron mi polo a tierra Y ahí les va Siempre que estoy triste Para mí es muy difícil recordar el momento cuando estaba feliz O recordar un poco el momento cuando las cosas estaban funcionando Y en últimas La verdad es que hacerse un tatuaje duele Entonces tengo como este recuerdo atravesado en la cabeza Del día que me lo tatué Que además fue un día muy lindo Hay otro video de eso Porque representa muchas cosas ese día El día que conocí bien a Vero Duque El día que estuve en Manizales El día que recordé un poquito dónde vengo Quién soy, qué estoy haciendo Qué cosas me representan y tal y tal Así que mi tatuaje se volvió de cierto modo Mi tótem Para los que no han visto Inception El tótem es una pista visual Para que tú digas Claro, así es como eran las cosas antes Técnicamente si quieren verlo Otro modo es como un espacio Pequeñamente más fuerte que tú Para agarrarte cuando no tengas de dónde agarrarte Y eso es lo que yo estoy haciendo Cuando me tiran a una situación Donde ya de verdad no hay solución Donde sí tengo que tristear Y sí me tengo que sentar y decir Chale, esto está muy difícil Esto está muy complejo No sé cómo llevarlo Pero mira Acá traigo el recordatorio De que las cosas han estado mejor Y por consecuencia pueden estar mejor Ese es un poquito mi gran secreto De resto la verdad es que no se necesita tótem Pero he visto mucha gente que tiene sus otros tótem Mi sombrero especial Mi lugar especial Tu mascota Entrevista exclusiva con el gato de la casa Pero es muy importante también tener en cuenta Que el lenguaje en sí puede herir Y por consecuencia Por más femina sí que parezca O correcto y demás La verdad es que sí vale la pena Acercarse un poquito con la gente Y decirle Oye, porfa no uses esas palabras Y hay muchos modos fáciles De ejemplificar Lo difícil que puede ser La situación para esa persona Cuando ellos no empatizan Con que las palabras Que están diciendo son complejas Por ejemplo El otro día alguien me decía Güey, yo no voy a cambiar Mi lenguaje para decir Si es un género Así en modo de burla Solamente porque tú Tienes una sensibilidad Y yo le dije Pues bueno, primero que todo No hay que cambiarlo Si es género es parte del diccionario Pero además encima de eso Es el uso correcto De una palabra Que la verdad es que sí Me gustaría que se le dé buen uso Y para ejemplificarlo Le dije Pinche mexicano culero Ahora que quede muy claro Yo soy mexicana Pero lo digo Porque quería despertarle Un poquito el Ah, chale Y después justo le dije Ah, perdón Es que no sabía Que decirte pinche y culero Era ofensivo Acto seguido Me dijo Ok, ya lo vi Y desde ahí en adelante Sigue un poquito Y ojo que no lo dije A modo de agresividad Yo vengo de una escuela De debate Y cuando tú haces debate Tú tratas de jugarle A varias estrategias Para convencer a la gente Que hagan las cosas Que tú más o menos Necesitas Que ellos sientan Reciban a modo de comunicación Como por ejemplo Ponerse en tus zapatos Que es una de las estrategias Otra puede ser Reírse de quiénes son Reírse de su historia Hacerle un caso absurdo Bueno, hay muchos modos De debatir Pero en este caso En particular Yo me agarré un poquito De ahora yo encuentro Un ejemplo Donde tú te sientes Como yo A ver si empatizas Eso ayuda mucho De nada sirve perder La calma Más bien Lo que hay que hacer Y esto es una regla De comedia improvisación Y lo dije en otro video El de karate verbal Si a ti te dicen algo Acéptalo Y luego devuélveles Con la misma moneda Entonces algo como el aikido Donde si te golpean Tú básicamente recibes su fuerza Y la devuelves con la misma Este es el caso Del karate verbal Cuando a ti te dicen Es que pareces hombre Típico insulto Para las mujeres trans Pues decirle Sí Pues lo fui por 20 años Y ya quedan desarmados O yo les digo de plano Ah pues sí Es que también lo soy Hombre y mujer Y es así No sé cómo más ofenderte Y a fin de cuentas Sí queda muy claro Que están tratando De hacer una ofensa Pero la verdad es que Cuando tú los desarmas En últimas sales tú Por lo menos con la fracción De no me dejes insultar O sea el punto es Esas fortalezas Se desarrollan por fuera Pero tienen mucho peligro Permitir que se use este lenguaje Por ejemplo Que un hombre gay Le diga a otro hombre gay Eres una pasiva Es una actitud realmente machista Es misógino Y lo que está sucediendo ahí Es que le estás diciendo Eres mujer Y por consecuencia Te quiero ofender con esto Yo por lo general Me acerco y digo Porfa no uses ese lenguaje No Cuando se trata de mí Les digo así Con mucha calma Por favor usa pronombres femeninos Y es en el entender De que sí soy trans Pero te estoy enseñando A veces cansa mucho Tengo amigas que ya El otro día me están diciendo Ya tengo pereza De estar con gente Si es género todo el día Pero pues que se le hace Y más bien Lo que hay que tener en cuenta Un poquito es A veces la gente no sabe Por qué está diciendo Lo que está diciendo Más que mera costumbre Pero sí puede ser muy dañino Y es dañino Porque sobre todo Nosotros en la comunidad trans Estamos acostumbrados A que en todas las esquinas Nos digan que estamos Haciendo las cosas mal ¿Cómo te vistes así? ¿Cómo haces esto? Las mujeres de verdad No se ponen eso Las mujeres de verdad Sí se ponen eso Las mujeres hacen no sé qué Los hombres actúan de tal modo Y hasta en la misma comunidad trans O sea, no puedo creer Que de repente Llegan los hombres trans Y dicen Uy, si es que tú vas Muy poquito al gym Y es de güey Uno no tiene que ir al gym Si es hombre trans Lo mismo como ser mujer trans Tampoco tiene una que ser Esta imagen de la Barbie Y demás Que en últimas Ni las mujeres y género Cumplen con ese ideal Y es bien, bien complejo Pensar que nos autoasumimos Este estándar de belleza Para sentirnos bien No hay que ser guapa Ni linda Ni demás Para traer ese corazón De me siento perfecto conmigo Hay muchas mujeres y género Que no cumplen con el estándar Últimas Lo que hay que tener en cuenta Es el que solo se mencione Puede ser un detonante Para algo más La palabra en inglés es trigger Como de gatillo Es esto me dispara Un sentir Que la verdad es que no quiero sentir Es como hablarle a alguien Que fue violado Acerca de los actos sexuales Cuando estás ebrio Es de güey Yo no quiero saber de eso Y se vale Se vale completamente Se vale hacernos respetar Se vale pedir el respeto Y se vale corregir a la gente Cuando está hablando De estos modos Con oye ya No, o sea, no seas No seas pelado No seas manchado Porque habrán momentos Para decir peladeces Donde sean evidentemente Casos de humor y demás Y eso Pero la verdad es que El mismo idioma Puede hacer mucho daño Fede, gracias por traer el tema Yo todo lo que tengo que decir es Venimos de una cultura Muy machista Que está muy acostumbrada A decir cosas muy fuertes Y el solo permitir el lenguaje Es lo que después permite la acción Ojo Y por eso es importante Hay que siempre tener en cuenta Que el que permitir Que alguien sea muy pelado Internamente Y por atrás en su cabeza Tendrán ese espacio de Sí, pues es que yo me puedo Burlar de una mujer Cuando quiera Así sea físicamente Espero que les dejes de pensar Déjenme los comentarios Me gustaría saber Por mera curiosidad ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Con qué los tratan de insultar? Y les prometo Que para el próximo video Les encuentro Una linda respuesta Argumentativa De debatista De cómo No toparse con ese sentir No sé Será un ejercicio para mí Pero déjenme acá abajo Por favor Cómo les dicen a ustedes Cuando los quieren insultar Por ser una persona LGBT Gorda, flaca, alta, baja Ese lo que sea Que se agarren Para tratar de insultar Que en últimas Cualquier caso de fortaleza Y si no existe Esa fortaleza interna Recomiendo un tótem No tiene que ser un tatuaje Solamente que los tatuajes Duelen y lo recuerdes Por siempre Para verlo Los quiero Vámonos a las preguntas Bueno, vámonos con las preguntas Para José Pedrosa Que dice ¿Cómo es mentaneando La señorita Patricia Chapó? Y se burla de la señora Felicia Garza Diciendo que No sabría qué tipo de menú Ordenar En una boda Donde hay selección Pues para hombres Y para mujeres Esta sí es fácil Como es evidentemente El menú de mujeres Pero ¿A qué todo? ¿Quién divide la comida Por hombres y por mujeres? Pero dejando eso de lado La verdad es que Sobre todo la gente Que está en entretenimiento Si encuentran algún espacio Para hacer algún comentario Eso es Pues es muy posible Que sea admisible En que de repente Van a aparecer una horda Y van a decir Oh, sí, tienes toda la razón Y esa es la responsabilidad De la figura pública Para Jabardo Que dice que hace Tutoriales de maquillaje Y me pide mi opinión En cuanto al drag Yo tengo una historia Un poco atravesada Con el tema drag Porque originalmente Yo era una persona trans Muy binaria Entiéndase Yo estaba muy en ese Como tren de pensar De que hay que ser Como lo Se ha dicho en otras ocasiones Mujer, 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 mujer Y que por consecuencia No puedes dejarte Nada masculino Y entonces Esta gran pelea trans Estoy súper frustrada Porque tengo una bolita En la nariz Masculina Y por consecuencia Hay que apuntarle la guerra A todo lo que sea Referente de un hombre Cuando la verdad Es que Ni siquiera O muy Muy pocas mujeres Si se han ero Cumplen con el estándar De belleza femenino Que es súper injusto Y para ese chiste Muy pocos hombres Si se han ero Cumplen con el estándar De belleza masculino Entonces la verdad Es que es un poco tonto Andar persiguiendo Esa belleza imposible Y jurar que Al cumplirla Entonces uno Deja de ser trans Más bien Yo aprendí A gozarme En mi transición Y estar más feliz Como en este punto Donde me permito Tener cosas y decir Y feliz a probar Por la vida diciendo Soy hombre y mujer Al tiempo Con mucha gente Dejando eso de lado Yo de hecho Tengo algunos videos Donde me quejaba De la cultura drag Porque decía ¿Qué es esto? Son burlas a lo femenino Son mujeres Hechas según la imagen De una persona Muy masculina Que quiere Hipersexualizar a la mujer Y por consecuencia Cuando últimamente Me he de hecho Empapado un poco más Bastante más del tema Y me he de hecho Dado chance De yo misma Transvestirme O sea Vestirme De Mau Y en esto Me he aprendido A vivir un poquito La belleza Del transvestismo Y descubrí un poco Que hay mucho Hay mucha misoginia Atravesada Donde Se le sataniza A un hombre Vestirse femenino Y un poquito El drag Quiere responder Un poco A esta satanización El drag Está ahí Como para decir Yo me voy a poner Tacones Y no puedo decir Nada Entonces es muy lindo Ser travesti Y tanto Tanto travesti Femenino Como travesti Masculino Un travesti Femenino Puede ser una mujer Que se pone pantalones Y corbata Para ir a la oficina Es una persona Transvestida En drag Pero hay de que Un hombre Se vista En tacones Y falda Para ir a la oficina Entonces ahora Tendrán problemas Y eso es lo misógino Que eso no es permitido Que un hombre Entregue su poder masculino Para ser femenino Mientras que Si es muy permitido Que una mujer Adopte el poder masculino Está hablando Desde el punto de vista Misógino Entonces por consecuencia He tomado mucho tiempo Verlo Pero la verdad Es que Le tengo hoy en día Mucho gusto Cariño y placer A la cultura drag Y Lo que pasa Jabardo Es que Las chicas trans Que se van a quejar Del tema Son las chicas Que son muy binarias Que hablan de pasar Y hablan de Entrar como al rol Donde yo no lo quiero decir A la gente Que soy trans Porque les parece Que es un negativo Que de paso Es una posición Transfóbica Son mujeres Y hombres trans Transfóbicos Es chistoso pensarlo Pero ese es el caso No quiero decir Que soy trans Y no quiero que se me note Y entonces Claro que entonces Les va a saltar Que una persona Diga Como lo dicen Muchas chicas Que conozco Muchos chicos Que conozco Que de repente Dicen Mañana va a ser niña Pasado mañana no Para una persona trans Entonces que No está muy segura De su posición Entonces ahora Van a aceptar Que está bien Demonizar esa posición A veces Pues eso quiere decir Que la gente va a pensar Que yo también Puedo dejar de ser niña Y por consecuencia Ahora vamos a pelear Y eso es lo que estás viviendo Yo desafortunadamente No puedo ser muy militante En decir Que está bien O está mal esa posición Más bien al revés Hay que permitirlo todo La posición de la tolerancia Pero sí Sí te puedo decir Que a mí me tomó Un tiempo verlo Pero Pero hay mucha gente Que ya Pues pasa por la vida Muy feliz Con el tema del transvestismo Y no pasa nada Es el último Es ese aceptarse interno Soy trans y no pasa nada Y la pelea Contra lo drag Yo creo que tiene que ver Más bien con chicas trans Un poco Inseguras Y por consecuencia Vamos a demonizar Este Al transvestismo Para José Dávalos Que me comparten Que en Guadalajara Toda la educación media Superior machinerato En general Tiene clase de sexualidades Donde se enseñan temas Como el transgenerismo Y da el ejemplo Que en el primer semestre Se tienen que transvestir Para aprobar Perdón En mi colegio En Colombia Sí hay un día De transvestismo Es muy lindo Las chicas se ponen pantalones Los chicos se ponen falda Que cambian el uniforme Básicamente Y Recuerdo en ese entonces No usarlo De hecho Para lo que es Pero Me gustaría saber Si esto sucede En otros lugares La verdad es que Es la primera vez Que escucho Alvar Sí Me parece fenomenal Sería lindo Que más gente se entera De esto Para Pato K-O-L-B K-O-L-B Que dice Que sale del closet Y entonces Su mamá se vuelve Muy católica Y por consecuencia Comienza a tener Que lidiar un poquito Con temas de Presentarse en tu familia Pero además Le recomiendan Tomar terapia De De reversión Aunque es esta terapia Que te quiere tratar De convencer Acerca de Cómo no eres Quien quieres ser Y demás O básicamente Trata de reversar Como dicen Pray the gay away Para la gente Que habla inglés Pero Yo Y me pides una opinión Yo digo Que hay que tener Mucho cuidado De esto Por favor Por favor Nunca dejen Que nadie Entre a una terapia De reversión Y Revísate muy bien Que están haciendo ahí La terapia de reversión Tiene una Tasa De suicidio Absurdamente alta Grosseramente alta Descabezadamente alta Estamos hablando De algo En el orden del 70% De la gente Que entra terapia de reversión Comete suicidio Lo cual quiere decir Que No No es efectivo Para nada De hecho Debería ser ilegal Y Por favor Si puedes No vuelvas Y considero muy bien Por qué estás Efectado Y por qué estás Escuchando estas cosas Para Mar Si Que me dice Que hace unos 4 o 5 años Estuvo tomando progesterona Y después Descontinuó Y la pregunta es Si Si esto generó Cambios Te digo algo Cuando tomas hormonas Se habla de 3 meses Para Alguito Y la verdad es que Por 5 Este Año Perdón Por 3 semanas Dudo que hayas podido Llevar cambios A menos que Los hayas tomado Cuando eres una persona Muy 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 joven Y aún así De todos modos Descontinuarlos Este Pues Implica que Otra vez Estás Sujeta A Los efectos De la Testosterona ¿Qué sucede? Yo Yo creo que Primero que todo Nunca te automediques Sobre todo Mira la progesterona Nomás para que sepas Está fuertemente Lidia A casos De depresión Caso Motivo por el cual No muchos Este No muchos endocrinos La recetan Y Y Es Yo tengo mis amigas Trans Literal Tienen dos Las que toman progesterona Y las que no Entre las que son Un verdadero caso De tristeza Con Boobs Y Las que Se ponen Implantes Y Están como En otro rol de vida Es absurdo Ver como la progesterona Causa Estos casos Muy de choque Es Entre hormonas Lo que más Tienes que cuidar De cómo se toman Y demás No hagas nada 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 Sin Un Doctor Que te esté supervisando Y dejando eso de lado Pregunta si En el DF Cabe la posibilidad De hacerse la operación De la mazanada Yo me la hice En el DF Y Me fue muy bien Entonces Recomiendo Recomiendo mucho Este Que te eches una pasadita Para que preguntes Para Midnight Tribute Que pregunta ¿Cómo le digo a mi familia Acerca mi bisexualidad? Bueno, como dice mi amiga Silvana Lo primero que voy a hacer Que es con el tema De drama Tráelo desde la honestidad Y pregunta Más bien un poquito A quién Si le quieres decir Que no Mi Como consejo aquí es A la hora de salir del closet Ten un aliado De hecho a la hora De cualquier negociación Pero en el caso del closet Siempre ten un aliado Que jale las cuerdas Tras bambalinas Entonces puede ser Un tío, un primo, un amigo O alguien cercano a familia Que en algún momento En otro momento En otra situación Cuando ya no estés hablando Tú con la familia Y yo le puedo decir Ay ya Pero no te preocupes O cosas así de ese corte Dejando eso de lado Nunca les des opción No es como estoy considerando Lo estoy viendo Si no tienes que llegar Y decirlo así muy claro Mira es que la posición es esta En fin No, no hay que cambiar nada Y ya No vengo a decirte Que me ayudas a una diana No sé qué Si no te vengo a comunicar Algo en lo que tú No tienes inferencia Pero es bueno que lo sepas Para Carlos Alvarado Que me preguntas Si con el cambio de nombre En qué quedan las obligaciones Financieras civiles O jurídicas En que estaban firmadas Bajo el nombre de pila Pues el nombre de pila No desaparece Y de hecho Yo tengo varios documentos Que he firmado Donde luego del cambio Que hay que hacerle saliendo Y demás Dicen Ofelia Pastrana Antes identificada Como Mauricio Pastrana Tal, 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 tal Y esa es la posición jurídica Si aparece un contrato tuyo De hace 10 años Con nombre viejo Todavía es válido Si el contrato es válido Y básicamente En este caso Cuida mucho Tu identificación vieja Porque Luego Y no puedes ir a pedir Un duplicado Una identificación Con nombre anterior He tenido casos Donde me piden El acta de cambio Donde dice El nuevo Esto es en Colombia Donde cambió mi nombre Pero el nuevo nombre Y abajo dice Reemplaza tal, tal, tal Entonces Solo ten en cuenta Que cuando se hacen Estos cambios La mayor cantidad De gente que tiene problemas Por lo general Son las que No le quieren decir A nadie Que cambiara su nombre Porque algo Querán esconder O querrán huir De temas transgéneros Y Y en ese caso Pues ahí sí Se vuelve un problema Pero de resto Honestamente Yo Ruedo por la vida Con dos nombres Uno mexicano Otro colombiano Y no pasa nada Y las obligaciones Pues siguen siendo La misma O sea No por cambiarte El nombre Estás exento De un crimen Para Londra Que también Pregunta por los nombres Y me dice Si no me será más fácil Cambiar mis documentos Yo que viajo tanto No, al revés Da la misma Yo con mi documento Lo entrego El peor de los casos Digo soy transgénero Como lo he dicho En varias ocasiones Cuando hay problemas Es cuando tú No quieres admitir O no quieres contar O no quieres salir Del closet Con que eres trans Porque hay chicas trans Que no les gusta Y en ese caso Pues sí Claro que hay problemas Si tú quieres llegar Al aeropuerto Y no quieres que Absolutamente nadie Sepa tu nombre Tienes que ser Muy maga Muy mago Para que nadie Se entere de cosas Pero En mi caso Yo a veces De hecho entrego Mi pasaporte Que dice Mauricio Francisco Pastrana Y me dicen Adelante señorita No pasa nada El peor de los casos Digo soy trans Y ya Para Víctor González Que dice que en Chile También está Por aprobarse La ley de identidad de género Bien La neta sí En México Hizo un gran cambio Curiosamente salió Gente Por los montones Hacer su cambio Que yo no lo esperaba Pero está muy bien Está muy lindo Y ahora Pues habrá que verlo Para que aplique Para todo el país Entonces Mientras más personas Se suben a esto Mejor Y Y en últimas Pues nuestro caso Es visibilidad ¿No? Parte del que Aprueben la ley Es que mucha gente Habla en periódicos De que la ley existe Para que la gente Se entere De que hay personas Para ti Fanny Dayana Porazón Que me dice Que Quiere venir al DF Estudiar diseño de modas Y está pensando Que a lo mejor Puede venir Y transicionar acá Pero por supuesto No solo eso Sino que acá Tienes mucho apoyo Porque tenemos Clínica Condesa Porque tenemos Muchos espacios De ayuda y demás Y la pregunta es Si deberías de ir a psicólogo Claro que sí No te arranques esto Sin tener Un amigo o amigo Que sepa Una mascota Un psicólogo Y un poquito Como de Apoyo Y sin un psicólogo Por lo menos Alguien profesional Que te vea No tomes hormonas Sin un endocrino Y Cuídate mucho El DF es un lugar Muy bueno para transicionar Yo lo puedo decir Después de haber pedido En Australia Estados Unidos Colombia Que México Es un lugar muy lindo Para transicionar Y yo le doy mucho A mi transición A estar acá Para Louis Sims Que Se presenta Con un cuerpo De hombres y género Pero usa pronombres Femeninos Cuando se refiere a su persona Y dice Que hace poco Se lo trató de explicar Una conocida Y se sintió Muy ofendida Porque dice Le falta el respeto A las mujeres Pues primero que todo Esa posición Le falta el respeto A las mujeres Es Sí pero yo no te veo A ti como mujer Ahora te digo Yo tengo un amigo Que tiene cuerpo De mujeres y género Y se presenta En muchas ocasiones Como hombre Y también lo lleva En la actitud Y la verdad es que Sí pues se va a entender Que hay gente Que al verte No te va a decir Ah sí claro Eres mujer Pero el resto La verdad es una posición Fenomenalmente ofensiva Que no te lo acepta a ti Solo porque lo dices Porque en últimas Tú se lo aceptas a ella Solo porque lo viste ¿No? Entonces Es un poco como Complejo lidiar con eso ¿Por qué te están regañando? Que es tu pregunta Muchas personas Viven bajo presión De adentrarse Al binario de género Es de Toda la vida Le dicen Eres una niña Y las niñas Se comportan así Entonces Cuando se desvían Un poquito de esto Por motivos como Hice algo muy masculino Para Comer hoy Al cenar No sé Pues entonces Buscan por algo Que se los recuerde ¿No? Y todo el día Están peleando Contra el sistema Para encontrarse Con esa posición De que Ay sí Qué descanso Que me dijeron Que soy mujer Que soy muy linda Que no sé qué Y para hacer Se puede poner muy cruel La situación Porque luego Capaz si no lo hacen Estas personas O sea La ansiedad de género No se lidia con Yo hago algo Para sentirme mujer Sino yo obligo Que alguien haga algo Para yo sentirme mujer Como por ejemplo Puede ser decirle A un novio Oye paga tú Que yo soy la mujer Es el hombre Ese es el rol ¿No? Y eso lo hago Para yo sentirme mujer Porque tengo Ansiedad de género Y por consecuencia Gente que batalla mucho O la ansiedad de género Pues le va a parecer Una broma Que alguien de repente Llega un día Y diga Con toda la frescura Del caso Ah sí Yo soy mujer Porque Por mis huevos Y pues por eso Se sienten ofendidas Porque ellas sienten Es seguro Son personas que sienten Que tienen que trabajar Mucho para su género Y de repente Llega alguien casual No trabaja nada Y dice Ah sí Pues yo lo soy Y eso es un poquito Parte de lo que hay Que batallar Cuando llevas Una vida Genderqueer O intergénero También Porque por ejemplo Las chicas Intergénero O los chicos Intergénero Básicamente lo deciden Un día y dice Tú y yo Puedo elegir Y listo Para Oscar González Que me cuenta Cerca de chavos Que tienen 16-17 años Que son VH positivos Y sus papás No solo no los apoyan Sino que los sacan de casa Wow Hay clínicas especializadas En el DF Que tenemos la clínica Especializada Con DESA Para tratamiento de VH Regalan el tratamiento Lo recomiendo mucho Evidentemente Yo digo Que cuando pasan Estas cosas La familia Es quien elige Es que se Entonces Hay que tener Mucho cuidado Cuando está En una situación Así de vulnerable Y además Con la enfermedad No me impresiona Mucho que existan Familes así Pero he visto el caso Para Maritza Que dice Que sería chido Hablar de la intersexualidad Que es un tema Que no se habla tanto Hice un video Hace muy poquito Para diagnoses Definiciones Para los de homosensual Pero prometo Traigo el tema aquí Conocí a una chica Que viene a Feldera Hace nada Muy 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 cool Es experiencia Muy inteligente Ella muy linda Y la verdad Es que si me puso Un poquito de dudas Porque primero que todo Ver el mosaicismo O sea Piernas femeninas Brazos masculinos Este cuerpo Sabes Como que brazos femeninos Es raro Cool Me pareció muy bello Pero además Es pensar que Una persona intersexual Capaz Como genitalmente No se identifica O como se crió O como sin saber Si ni aquí ni allá Pues llegan a una edad Donde dicen Voy a elegir ¿No? Y recuerdo ver un anime En algún momento De una raza humana Que puede elegir Su género Como a los 14 años Pero si esa situación Es de Me ha llegado Un momento de elegir ¿No? Suena lindo Pero prometo hacer un video Y un abracito Y para todo el más De hecho Prometo hacer un video Acerca del tema Genderqueer También después Hay un video En definiciones Hablando del tema También En los pantalones En los otros playlists Los quiero mucho Mua ¡Gracias!